¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te traigo un nuevo reto matemático. No olvides dejar en los comentarios tu respuesta y el tiempo que tardaste en resolverla. ¡Vámonos con el reto! ¿Cuántos triángulos en total ves en la siguiente figura? Presiona pausa, resuelve tu reto y después dale click a play para ver si tu respuesta es correcta. La respuesta correcta es 23 triángulos. ¿Acertaste? Espero que este reto te haya gustado. Por favor, regálame un like y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!